Número uno, él va a beber, dos, tú puedes olvidar, o, tres, yo voy a lavar, cuatro, nosotros deberíamos comer, cinco, ella va a comprar, seis, ellas deberían perder, siete, tú vas a hacer mucha tarea, ocho, usted puede decir adiós, nueve, ellos deberían mirar la tele, diez, usted puede quedarse en el pasillo, o usted se puede quedar en el pasillo, once, yo puedo ver la pantalla, doce, ustedes deberían ir a la oficina, trece, ellas van a despertarse a las siete, o ellas se van a despertar a las siete, catorce, él no va a tener el dinero, quince, ella no debería dar los instrumentos, dieciséis, van a sentarse en el salón, diecisiete, debería pensar en los niños, dieciocho, usted va a ayudar al estudiante, verdad, diecinueve, no deberíamos terminar, veinte, no podemos comenzar, verdad,